Son 25.000 euros por décimo, 250.000 a la serie, por cinco series son un millón, 250.000. Bueno, hemos vendido un premio de cinco series, la verdad creo que han sido vendidas en toda su totalidad a gente diversa, puede ser tanto de la ciudad como del resto del estado, no sabemos a quién, el cliente es a lo mío, no podemos saber a quién han vendido. La verdad ha sido vendido en Ventanilla, esto sí lo sabemos.